que está hoy por aquí, venga para acá. Agendaaldía.net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. Agendaaldía.net, la noticia en sus manos. Manuel Preilla, candidato a la alcaldía de Zulia. Manuel, ya esto está la recta final, la campaña, ¿cómo va la comunidad que le está solicitando? Primero que todo le doy gracias a Dios porque nos da la bendición en esta recta final de 24 días escasas y horas para elegir los nuevos gobernantes locales y departamentales. Yo quiero decirle que tengo una tranquilidad, una paz en mi corazón, siento, porque va un trabajo con mucha prudencia, pero avanza cada día, crece, 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 cada día nos llega la gente, cada día nos llegan los respaldos, las alianzas. Eso nos motiva para seguir trabajando por el municipio de Zulia, como lo hemos hecho en nuestra trayectoria de los 20 años que llevamos frente a este gran trabajo y a este gran proyecto social. Debo decirles que cuando nosotros iniciamos nuestro gobierno en el 1 de enero del año 2012, lo primero que encontramos, pues había un endeudamiento, pero llegamos para hacer la tarea, a buscar los recursos, a pagar. Hoy también puedo decirle a los zulianos y a los norte-santandereanos que el único alcalde en ese cuatrenio que pasa y el único exalcalde del municipio de Zulia que gobernó sin ir a tocar las puertas de un banco es Manuel Orlando Pradilla García. Eso me llena de una gran satisfacción, pero también puedo decirle que fue una gran inversión que logramos detraer, porque aquí abrimos los espacios a toda la clase parlamentaria para que nos ayudaran a jalonar los recursos del orden departamental y del orden nacional. Y por eso hoy estamos entregándoles un balance importante a toda la comunidad soliana y una tranquilidad. Yo creo que eso es lo que se ve hoy reflejado en un apoyo incondicional que hoy se le viene brindando, no a Manuel Pradilla, sino a un proyecto político que siempre ha buscado un punto de equilibrio para nuestra comunidad. Y desde luego, por eso se han abierto las puertas y les estamos diciendo a todos, los que quieran unirse, no se van a unir con Manuel Pradilla, sino nos vamos a unir en pro del desarrollo del municipio de Zulia. Manuel Pradilla es porque la opción, que en este momento representa confianza, representa liderazgo, representa un trabajo constante, los hechos ya quedaron demostrados en esta pasada administración que lo hicimos con una gran responsabilidad y yo creo que esta no va a ser inferior porque la experiencia que hemos adquirido durante esos cuatro años de gobierno y cuatro años que estuvimos fuera, pero siempre con la comunidad de la mano, no aparecimos tres meses antes a las elecciones, sino terminamos nuestras alcaldías el día 31 de diciembre del 2015 y el primero de enero ya estábamos en las calles trabajando con la gente, no jamás entorpedeando una administración. Han querido hacerle ver eso, que Manuel Pradilla fue algún obstáculo en algún momento para la administración. Todo eso es falso porque el día que tuvimos que hacer algunos requerimientos de documentos por alguna información, lo hicimos de manera personal, lo hicimos con mucha responsabilidad y con altura. Yo creo que eso es la propuesta y por eso hoy los Zulianos están convencidos de elegir a Manuel Pradilla de nuevo a la alcaldía para que le riegan los destinos a partir del 2020 al 2023 y yo creo que esa confianza que hoy nos genera es la confianza que ha despertado no solamente en nuestro sector urbano y rural, sino también con muchos amigos de la clase parlamentaria del norte de Santander y muchos amigos en común que tenemos de empresarios, emprendedores que quieren llegar al municipio de Zulia a invertir los recursos para poder jalonar así y podernos empoderar y ampliar algo que tanto necesitamos, el empleo. Bueno, ahí está Manuel Pradilla, quiere recuperarla al municipio de Zulia, hoy está, lo dejaron pues el capacadilla y quiere llegar ahí para volver, que tome su destino, el destino correcto, un municipio tan importante y turístico como es el municipio de Zulia. Manuel Pradilla, Andrés Torres en la Cámara y su amigo de siempre, Julio César Peñonamilla, Núñez para Agenda al Día.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. Agenda al Día.net, la noticia en sus manos.